Bienvenidos a los resultados express de sorteos R.D. Siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. ¿Sabes qué tienen en común estas personas? ¿Sabes qué tienen en común estas personas? Ellos eligieron ser ganadores y jugaron hasta lograrlo. Tú también puedes ganar. Si ya te inscribiste, solicita tu acceso y si aún no lo has hecho, inscríbete hoy mismo. Aprovechamos para felicitar a los ganadores que jugaron los números recomendados del lunes 21 de agosto. Los números recomendados para el miércoles 23 de agosto son Son válidos por dos días. Si deseas tener acceso a los tres números especiales, escríbenos a nuestro WhatsApp. Estos números solo son para jugar en la Lotería Nacional. Te invitamos a suscribirte. Si quieres aprender más sobre la tabla numérica visita nuestra web. No olvides compartir y darle me gusta. Les informamos a todos nuestros seguidores que ya tenemos fecha para la próxima línea de fuego. Pronto estaremos anunciando el día y será cupo limitado. Pronto estaremos anunciando el día y será cupo limitado.